Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a impulsar el desarrollo económico de Baja California Sur con respecto al medio ambiente, así como devolver la tranquilidad y lograr proyectos para disponer de más agua. Sostuvo que la entidad debe desarrollarse turísticamente, pero sin dañar los ecosistemas, y reiteró que de ganar la presidencia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá su sede en esa ciudad. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se comprometió a rehabilitar 24.000 kilómetros de carretera en Veracruz, destrozados por desfalcos de la administración del exgobernador Javier Duarte. Indicó que la rehabilitación de carreteras se hará con recursos federales, porque Duarte y su pandilla se dedicaron a robar el dinero de la gente, dejaron las carreteras hechas pedazos y los caminos abandonados. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llamó al voto útil pues su campaña dijo va para arriba, hasta ganar el 1 de julio. Sostuvo que hay candidatos cuyo mejor día de campaña fue antes de empezar, otros fue a media campaña, y hay quienes su mejor día será el de las elecciones. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pidió al gobierno federal soluciones para los mexicanos que tienen que emigrar por falta de oportunidades en México. Dijo que más allá de condenar las acciones y medidas que toma el gobierno estadounidense contra los migrantes, las autoridades mexicanas deben trabajar en crear mejores condiciones para sus ciudadanos.